Como nosotros cantemos Por este mundo nuevo El amo de la gente se levanta para bailar Como nosotros cantemos Por este mundo nuevo El amo de la gente se levanta para bailar Para bailar Bamboré, Otobe Así se va a quitar la rumba de Nicolás Bamboré, Otobe Así se va a quitar la rumba de Nicolás Nicolás, sí, sí, Nicolás Nicolás, sí, sí, Nicolás Nicolás, sí, Nicolás Queremos de la gente se levantar para bailar Para bailar Vamos, 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 vamos Así se quita la rumba de Nicolás Vamos, 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 vamos Así se quita la rumba de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás De Nicolás, sí, sí, de Nicolás ¡Gracias!